2.5 millones de pesos para cada juez al año, solamente para sus bonos. Los videocomisos deben desaparecer, no solamente los del Poder Judicial, todos absolutamente. 700 mil pesos mensuales un juez. Un trabajador dijo, oiga, eso vale mi casa y me estoy tardando 30 años en pagarla. La Fuerza de la Corte de Justicia en la Nación y el Poder Judicial ya dijeron, vamos a recurrir a la inconstitucionalidad y ellos mismos se van a meter ese amparo.